Esta canción va dedicada a todas esas mujeres perfectas Así que ya saben hombres, etiquételas, dedíquenle a esta canción Espero les guste Tan bonita Que le da celos al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La crítica Porque odio usar tacones No le gusta ir a fiestas Y leo el libro por deporte Y es Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos como la primera Que me robó el corazón Y déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco Yo no te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala Discos y sonrisas No me hace esperarla Y no elige mis camisas Y no elige mis camisas Quiero que ella aparezca Y presumirle a mis camisas Y presumirle a mis amigos como la primera Y el que te sueño La mujer perfecta para mí Y no elige mis camisas Y no elige mis camisas